¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es raro lo de Twitch! Bueno, lo he dicho. Muchas gracias por el apoyo. ¡Hasta haber hecho! Tenemos Boijuan, Malies contra Francos. La verdad que tenemos aquí un buen mapa para cerrar esta parte. Yo prefiero, a ver, normalmente hacerlas al lado de los aldeanos. Tampoco merece la pena ponerse mucho la cabeza con eso. Lo que no hay que hacerlas es ponerlas aquí porque es donde vamos a granjear, pero quitando eso las puedes poner donde quieras. ¡Hola, Turpiacho! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ayer programé la campaña y la programé para hoy en vez de para ayer. Soy un ingeniero. Me falta... Me falta, me falta... Y dos ovejas. Me pones a jugar al LOL. Buscas. Lobo, pero bueno. ¡Eh! Dispara. ¿Esto qué es? ¿León en la madera? What the fuck? Por unas leanas. Se ha quedado más pelada que nada. Pero ahí por si se me va a jugar. ¿Sabes que los malíes no están nada más para hacer buejuan? Porque como te ahorras tanta madera, haces el cuartel bastante pronto. ¿Dónde tengo el oro? El oro lo tengo alante. Quizás mi intención irá por este. Hay uno, pero es franco. Poco probable que abra... ¿Quién sabe? ¡No! Casi cazo el javelí en Japón. ¿Dónde está? Si voy ahí no va a saber que voy para allá. Vas a torrelesco, vas. Estoy en 1750 más. Si creemos que no va a ser arqueros... Entonces meter estos dos alabas aquí. Y ya los tenemos protegidos. A mi me parece pensar que voy a en verde ramas. ¡Pero no! No he hecho en verde ramas. Dentro van a estar por ahí. Ok. No he hecho en verde ramas. No he hecho en verde ramas. Me interesa más si no lo tengo como ir a hacer telar que dejar el puerto del parque. Esto es una mala exploración, eh. Muy mala exploración. Me da a mí que es el centro urbano. ¿Mi scout dónde está? Hay todos los alejos que tienen frutas, ¿habéis fijado? Esta no es la mejor... Este bosque no es ni normal. Hay pedazo de bosque. Puedo juntar todas las vidas. No sé cuántas tengo ya, pero no sé cuántas. No sé cuántas tengo. No sé cuántas tengo. No sé cuántas misias he hecho. Me he venido arriba. Me he venido arriba. Chopy, muchas gracias por los 16 meses. No sé si va a hacer caballos le puedo jugar casi full scout, eh. Lo que pasa es que va a intentar hacerme contactar. ¿Puedo estar el centro urbano? ¿Esto es el centro urbano? La gran madera la tenemos bien punta ahí. ¿Ahora? Ya ves que me va a dejar... Pírales esto porque no tiene ningún sentido ahora. En este caso, como no está cogiendo oro, podemos hacer doble cuartel. Yo sé que cogiendo oro sería diferente Y ahora voy a intentar lucharme las milicias Cuando yo suba Mátele Obviamente hay que luchar No sabe que si las mejoro No le voy a comparar Ha ido muy bien Voy a coger ahora Y meto Aljillas por ahí Ha tenido una arquería Pero como os digo La arquería Si no está cogiendo oro No es un problema Y de momento estamos bien Demasiado son oro Fijaos, ha hecho un arquero Que si no está cogiendo oro Ese arquero no hace nada Más cuando somos malíes Que ya tenemos más uno Este arquero me hace dos de daño ahora Y cuando tenga la mejor arma de una Hacer uno Y ahora no va a tener uno Para hacer fletching Y por ahora perfecto Me ataca por ahí Tengo que tener cuidado Y no atacar con pocos hombres llamados Porque tiene muchos scouts Y me los puede matar Me van a dar uno solo Lo normal es que empiece a coger Este oro de aquí Vamos a centrarnos Con ese grupo brae Así hago el más uno Bueno de... ¡Vamos! pero si te pide a las llamas solos así son aztecas ahora hacéis más uno pero fijaos que no está cogiendo en este grupo de aquí tengo que comprar esa parte vamos a ir para allá porque no metes tampoco a muchos arqueros aunque nosotros tenemos muy buena economía lo que voy a hacer con esto es tirarle todos los edificios hay que aprovechar eso bastante metemos presión, me voy a seguir mandando aquí para presionar el oro tenemos control de 1, 2 y 3 oros no he tenido muchos años en oro así que tampoco es un problema ahora mismo he cojado conseguí que se quede hasta hauset ya tiene el caso así De esta forma si le tiramos casas le estamos como matando a aldeanos porque tiene que hacer 9, o sea no va a poder producir aldeanos si está hauset porque por lo tanto es como matar a aldeanos vamos a quedar aquí ya reparada, muy probable que esté hauset así que necesito alguno más en el lado no sé si puede gustar alguna casa más el siguiente paso es, yo creo que ahora él está hauset pero bastante hauset así que no puede hacer aldeanos pues estos serían 20, 30, o sea 10, 20, 30, 40, 50, no creo que tenga 50 relación sí, tiene bastante garris, puede ser, puede ser yo creo que a lo mejor nos ha quedado hauset es un problema para nosotros esto lo voy a producir porque es el marxano esto y voy a cerrar solo ahora tenemos toda la mejora es muy interesante creo que está prestando aquí atención, si veis que está titana hace quick walls y le estoy matando a todo el ejército obviamente ese no está ni debajo obviamente ese no está ni debajo obviamente ese no está ni debajo sí más de su kilo a bueno voy a perder todo el otro es un 1832 a la misma bueno, ahora menos, porque es un montón de años que sale